Y que pasa chavales Esta vez estamos aquí En Mobrush Vale, esto es muy complicado Vale, si te toca Lo peor en su jugado, no? No lo he probado, que digamos mucho Apenas lo pude jugar, ya que el celular tenía Cabela entonces Es un juego digamos sencillo Llevarlo como ejemplo Vamos a Los de Minecraft Vemos en principio Que he jugado mucho, tengo son los de Minecraft Hay De Pokémon, de otros vale Hay de Pokémon, porque hay de Pokémon No sé tíos, que no lo he visto Como pueden ver, no saben Los Los que vendría siendo... Si tienen creo, no sé si esto es único Pero no son como los sonidos de Minecraft No sé si se oyen Pero miren Son con sonidos de Minecraft Ahí no se juega esto Le vamos al mapa Que tengamos desbloqueador Vale, la música no me agrada mucho Pero bueno, lo voy a... A dejar así para que... Estos mobs tienen distintas habilidades Hay unos que hay que... Con los que tienes que usar obligatoriamente Para... Es llevar obstáculos Ejemplo, la gallina se usa... A ver, esto está cargando, vale No os puedo... Aunque creo que se me ha pegado, se ven No, no se me ha pegado, vale Es un juego 2D muy sencillo Eh... Aunque creo que ya se te... Ajá, aquí estamos comprando El primero está... El segundo es... Tío, pero aquí me va agregado Tío, no me iba así Dios... No me dejes que Whatsapp ya petándome Con razón... Tío, tía game Vale, me iba petadísimo No sé por qué Tío, me va petado Ajá, y los mobs se usan para distintos ejemplos Aquí tengo que... Tío, márcame el slime Que me... Ajá, yo me estoy cabreando... Yo no me lo marco justo con los... Con los... Con los... Ahora que pasó, tío Se me había agregado de una manera... Ah, tío Y... Dios me agregado Ajá, como se usa el Slender Man? Bueno, esto... Hay que mantener presionado Y el Slender Man automáticamente se te transporta Este juego se... Se quitó la Play Store por alguna razón, tío Y esto va agregado No sé por qué Ajá, aquí usamos al gato Ajá, el creeper nos ha ayudado No sé por qué A ver, aquí tenemos que usar la gallina Con la electricidad, ¿vale? Eh... Bueno, este juego es juri Gracias a mi amigo que es súper bueno de YouTube El método que se hizo muy popular este juego Pero no lo jugué a jugar casi, ¿vale? Así que... Tío, la gente es súper linda Ajá Ay, tío Se ha quemado la gallina O sea... Se preguntarán cómo se juega, o sea... La gallina y el Slender Man 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 Porque... Me he visto un anuncio por accidentes No se va a propósito No se va a propósito Ajá El Slender Man Ay, tío El Slender Man El Slender Man Ok, listo Aquí te vamos a usar la gallina Seguro Esa parte de la cosa chileana Ok Eh... Ajá, que mapa hay que usar El Slender Man El Slender Man El Slender Man Vale, 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 vale Ufff Se ha explotado ahí Ok, vamos, vamos Slender Man Tu puedes Ej, tío Ya, ya, ya Enderman Enderman No me... Tío, yo le he dado ¿Qué me dices? Dios Mejor no me caigo Porque en estos juegos de estrategia Te lo estaba dando el flan Que me dices, tío Que asco de juego No, yo creo que... Yo creo que eliminaron Este juego de aplauso Pero porque la gente Se cabrea mucho, tío No sé, o sea Yo no me cabreo Mucho en los juegos Bueno, en el Fortnite Un poquito, ¿vale? En el Minecraft no tanto Me mataron ¡Hostia! Me mataron Me mataron Me mataron No, es que... Me cago en pie Ok No, tío No, tío No, tío Me había puesto la versión Vale, no sé por qué Dijo una versión Pero bueno No, tío 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 No quiero tener mala fama Niño y ratas Bueno, los niños ratas Ya no existen, ¿vale? Bueno, sí existen, ¿saben? Se ve que... Ahora el método Es de Fortnite ¿saben? Porque no sé por qué La gente actúa de esta forma El juego que no está de moda Es la niñorata Vale, esto no tuviera que ser así No sé por qué la gente es tan pesada hoy en día ¿saben? O sea, quisiera que... Los niños ratas no existían Te dejan de fin de hacer la lanza O sea, no porque tu cuello es un cuello O los niños ratas No, eso no es así No, eso no es así Hostia, casi me muero Y... No, 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 no No, no, no Es un enderman Enderman, pero no Es que te confundo, tío Ajá No me falles Ajá, listo Están en... Enderman Vale Bien, bien, chicos Estamos bien Quiero matando las mismas obstáculos Es que... En este juego dicen que en realidad no estamos avanzando Dicen que en realidad... En... 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 ¡Así me confundió! ¡No! ¡Oh! ¡Me han matado, tío! No es justo, ok Bueno, que importa, vale O sea Vieron que yo no... ¡Ostras! ¡Me confundió! ¡Joder! Este juego es muy fácil, me han dicho Yo diría que es fácil O sea, para la época Es muy fácil Si lo compas, por ejemplo Un juego de... Como Minecraft, vale O sea, así Es fácil Lo único que tienes que tener es estrategia O sea... No te vas a molestar con el juego Porque el juego no tiene la culpa El juego está ahí para divertirte Más bien tú tienes la culpa Porque... Si sabes que el juego te va a molestar ¿Por qué? Porque tú instalas Este juego es para PC Pero... Bueno... Es un... ¿Vale? O sea... Es como Geometry Dash Porque así que... A mí Geometry Dash Principalmente... No me gusta tanto Si me gusta O sea... Si lo puedo jugar Pero... Si me lo llevo a instalar No... O sea... Si veo videos a menudo Me gustan los raps Que es Geometry Dash O sea... Esas cosas Pero... No es que sea fan, vale O sea... Nunca... Nunca lo he jugado tanto, vale Eh... Estos días me voy a instalar Geometry Dash Para probarlo un poquito ¿Vale? Porque así que no lo juego Sinceramente ¿Saben? O sea... Entonces... Ahorita... Estoy envidiado con estos juegos de... Estilo Geometry Dash Estilo... No... No... Estoy envidiado porque estoy... Muy apegado con los juegos clásicos Por ejemplo... Estoy jugando mucho a Sonic Mania ¿Verdad? Porque este... El juego me mola... ¿Vale? No es que... Nada más lo voy a jugar porque... A la gente le gusta No... Si no... Porque a mí me mola Y el Sonic Force es el mismo caso Sonic Force... Porque... Como una persona sale a decir... Es un mal juego Ya... Mil... O... Mil personas salen a decir... Es un mal juego, ¿Vale? Yo no soy ese tipo de personas, ¿Vale? Sonic 2006 también me gusta Eso sí... No me gusta tanto... Bueno... Es uno de mis juegos de Sonic favoritos Nunca lo he llegado a jugar Pero... Viendo los gameplays... Me gusta... O sea... Me gusta... Las habilidades que tiene Sonic... El Sonic Adventure 2 también... El Adventure... Sinceramente no me gusta mucho... ¿Por qué? No es que... No es que... No es que... O sea... Si un fan de Sonic... Según la gente que... Supuestamente es un fan de Sonic... Que en realidad... Se pone una masca de Sonic... Y en realidad... Dentro de la masca de Sonic... Tiene el rostro de Mario... ¿Vale? Entonces... Yo en realidad... Sinceramente... Si me gusta Sonic... Solo... ¿Verdad? Que también me gusta Mario... O sea... No es que... Como a mi me gusta Sonic... Mario es caca... ¿Me entiendes? No es que... No... No... Hay fans de Sonic... Que actúan de esa manera... Esto no está bien... ¿Por qué? Porque... Lo que... La guerra... En los 90... ¿Vale? Desde que salió Sonic... ¿Verdad? Que... La nueva Nintendo... Va a comenzar de nuevo... Por culpa de la gente... ¿Vale? O sea... Esto no me gusta... No quiero comenzar otra vez... Y que de repente... Se haga fracasar... Por culpa... De los opuestos fans de Sonic... Que Jaiar tiene detrás de la masa, como ya dije, el rostro de Mario, ¿vale? O sea, esto no me agrada mucho, sinceramente. Ahorita vamos a... espero que tengamos los pasos, que creo que es infinita. Bueno, a ver, dejamos el juego. Que gusto es este tío, LOL. Bueno, vamos a dar atrás. No sé por qué hay gente que sube, no sé por qué el juego tiene el uso. No debería ser así. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, denle like, por favor, que se apoya mucho al canal. Comenten si, bueno... Si, bueno, si les gusta este tipo de juegos. Si queréis que suba más Mod Rush, que lo voy a subir, por supuesto. O son... ¿Qué son? Geometry Dash, ¿vale? No me lo voy a comprar, ¿vale? Me lo voy a comprar pirateado, o sea, gratis, ¿vale? Por... Yo me lo había escargado pirateado, completo, ¿vale? No el demo ni entero, ¿vale? El demo fue el primero que yo dije, hostia, tengo una herramienta, ¿vale? Porque pensaba que era el entero, ¿saben? Bueno, espero que se haya gustado este vídeo y... Adiós.